Comienzo del siglo XXI en Uruguay de alguna manera marcó un hito en muchos aspectos vinculados a los derechos humanos fundamentalmente porque se promulgan un número importante de leyes que integran lo que podría ser la nueva agenda de derechos una es la ley de interrupción voluntaria del embarazo otra es la ley de regulación del cannabis y una tercera que es la ley de matrimonio igualitario vale la pena preguntarse, bueno, por qué o cómo se da este fenómeno en Uruguay Uruguay se jacta de no ser un país racista pero hay un racismo solapado el racismo funciona como reconociendo un lugar de esa población en la cultura pero no reconociendo un lugar de esa población en otros ámbitos de la vida del país los negros para el candombre, pero no los negros para la política los negros para... la cultura negra justamente en Uruguay por estar asociada a algo reminiscente que tiene que ver con la historia de los esclavizados que vinieron a través de los esclavistas y toda esa historia horrible inhumana por demás que muchas veces, bueno, se quiere tapar o se quiere hablar poco como cosa del pasado ¡Gracias! Gracias por ver el video